Ella fue señorita Litoral 2007 y actualmente es modelo y conductora en un programa en Confidencialmente por Cristal de Televisión. Con ustedes, Karen Ferrante. Karen, buenas noches, bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad contentísima aquí de poder compartir con todo este público. Y ahora, Carlos, ganamos porque ganamos al equipo azul. Vamos a ver cómo le va. Aplausos para Karen, por favor, que se va a su lugar. Presentados todos los famosos.